Estoy muy apasionado de una linda morenita que vive en Mochi Pero es muy interesada, le gusta pasear en coche, le gusta salir a bailes, le gusta salir de noche Aunque no tengo dinero, yo sé que serás mi novia, mujer coqueta Ah pero no me acordaba, que no tengo ni bicicleta, y tú nada más platicas, con los que traen camioneta Ay pero que voy a hacer, si me muero por tus besos, lastima que solo ves, con el signo de peso Esa mujer de quien hablo, me ha robado todo el sueño, mujer te quiero Lástima que para ti, el dinero sea primero, por favor mujer ingrata, no tengo el pecho de acero Ya me voy para Cherrío, no pude lograr mi sueño, me voy muy triste El amor que te ofrecían, ese amor no lo quisiste, era un amor de los grandes, lastima que lo perdiste Ay pero que voy a hacer, si vieras como te extraño, lastima que tú prefieres, mejor un carro del año Yo, 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 yo Me he vuelto a enamorar, que bueno ha sido Dios conmigo No hallaba yo que hacer con la cruel soledad que me invadía Mil desprecios, mil desprecios de tu parte recibía Estuve a punto de quitarme hasta la vida Por la pena que tu olvido me dejó Y de pronto se aparece el arca de Noé a mi lado A salvarme del diluvio que has dejado Con sus ojos y su amor me iluminó Mil desprecios, mil desprecios de tu parte recibía Estuve a punto de quitarme hasta la vida Por la pena que tu olvido me dejó Y de pronto se aparece el arca de Noé a mi lado A salvarme del diluvio que has dejado Con sus ojos y su amor me iluminó Y de pronto se aparece el arca de Noé a mi lado Y de pronto se aparece el arca de Noé a mi lado Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije piensa lo que dices No ves que en la vida es como un columpio Cuando subes se siente bonito Pero cuando bajas eso duele mucho Y de pronto se aparece el arca de Noé a mi lado Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y el adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento No es que tenga yo odio contigo Ni quiera desearte ya tu mala suerte Pero si viviría agradecido Si en estos momentos me lleva a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Que pedí tu amor Me voy Tu amor Blancas gaviotas de nieve me irán a esperar Tu amor Dentro de mi alma formo tempestad Así como las olas furiosas del mar Tal vez cuando mañana te pueda olvidar Blancas gaviotas de nieve me irán a esperar Blancas gaviotas de nieve me irán a esperar Música Quiero asistir a ese baile Dijo la hermoso Dijo la hermosa María Y le contesto su madre No puedes ir hija mía Allá anda ese cobarde Llamado con la hermosa Llamado con la hermosa Llamado con la hermosa Llamado con la hermosa Espérame si tú quieres Música Y al principio la función Música Una renova se oía Música Los hombres con devoción Admiraban a María Con una mala intención Se acercó Juan Rentería Música 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 Se rumoraba en el pueblo Todo el mundo lo sabía Música Música Que Juan mató a don Zotero Que fue el padre de María Lo dena dio en el potrero Pa' lograr lo que quería Música Vamos a bailar María Le dice Juan el cobarde Música Música Sabes que nunca lo haría Sabes que nunca lo haría Tú asesinaste a mi padre Presente y que aquí andarías Por eso vine a matarte Música En el interior de su bolso Música Música Saco el arma que traía Música Le destellaban los ojos De la furia que sentían Y en medio del alboroto Cayó muerto Rentería Música 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 Este amor que siento No lo mata a nadie 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 Música Yo se que tus padres Nunca me han querido Pero a mi me vale Música Con que tu me quieras Como yo te quiero Más que suficiente Música Música Dios puso en el mundo Esta unión eterna Tu mente y mi mente Música Música Vámonos haciendo menos Vámonos lejos de aquí Donde nuestras almas Se llenen de dicha De amor y placer Vámonos lejos de aquí Vámonos haciendo menos Por nuestro querer Música 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 Con que tu me quieras Con que tu me quieras Como yo te quiero Más que suficiente Música Música Dios puso en el mundo Haciendo menos Haciendo menos Por nuestro querer Música 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 Tu dulce sonrisa Tu linda mirada De mi pensamiento No puedo apartar Música Y son dos motivos Para estar contento Te quiero muchacha Para que negar Música Música Tu dulce sonrisa En mi sueño estar Tu linda mirada Es mi despertar Música Música Y si no te veo Me pongo a llorar Te quiero chiquilla Esa es la verdad Música Música Tu linda mirada Me dijo te quiero Tu dulce sonrisa Me lo confirmó Música Y menos te aparto De mi pensamiento Pues se que me quieres Tanto como yo Música 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 Aguanta corazón No seas cobarde Si te tienes que ausentar Que sea por Dios Música No olvides Que por lejos Que te vayas No sufres solo tú Sino los dos Música Música Yo sé que te pegaron Y muy fuerte Yo sé que es muy profundo Tu dolor Quien te manda Querer profundamente Ahora pagas Ahora pagas El precio Del amor Música Música Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca La dejamos Donde quiera Que de ir Lo he de llevar Música Música Si sufres va de ser Toda la vida Toda la vida Tu bien sabes Que algún día La he de encontrar Y si ella Nos quiere Todavía Ni la muerte Nos puede Separar Música Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca La dejamos Donde quiera Quede libre De llevar Música 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 Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi Llorando En las tumbes De guayabo Currucu Currucu Le cantaba El palomito Currucu Currucu Que volviera Sonido Sonido Música En las tumbes Del guayabo Del guayabo Muy cerca Del palomar Ahí estaba La paloma Llorando Sin descansar Currucu Currucu Le cantaba El palomito Currucu Currucu Que volviera Sonido Música 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 Vuela Vuela palomita Vuela 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 por esa Pradera Aquí te estaré Esperando Aunque de dolor Me muera Currucu Currucu Le cantaba El palomito Currucu Currucu Que volviera Sonido Música 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 Me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara, bien recuerdo que me lo juraste Ya muy tarde me fui de la esquina, a tomar me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero, una copa y después la botella Frente a mi se acercó un compañero, que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina, a la cita tampoco fue ella Conversamos, le dije su nombre, dirección y la casa en que vives Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero, otra copa no sirve Ya no sigas, me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Me senté y le pedí al cantinero, una copa y después la botella Frente a mi se acercó un compañero, que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina, a la cita tampoco fue ella Conversamos, le dije su nombre, dirección y la casa en que vives Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero, otra copa no sirve Ya no sigas, me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Tocaban la flor de Dalián, alegre estaba el mitote Iban pendiendo la trampa, pa' cazar a Armando López El que bajaba las naves, por distintos horizontes No le faltaba el billete al rayo de Sinaloa Los amores le sobraban a la modesto y octitán Apreciado por los grandes y galán de las artistas Oiga compadre Medina, no apague su celular Que el domingo baja un ave en el desierto de altar Allá lo espero en Tijuana, lo vamos a celebrar Contra el balazo de super Terminaron aquel baile El rayito cayó herido, no se pudo remediar Para disfrazar el crimen, lo echaron a un bulevar El rayo cayó en Tijuana, a tiros lo asesinaron A su padre secuestraron, la perra andaba muy brava Al otro hermano mataron, allá por Guadalajara Medina carga una lista, la perra vuelve a laderar Por la muerte de los López, alguien tendrá que pagar La sangre de esos valientes, Medina las va a vengar El rayo cayó en Tijuana, allá por Ualuz, un borrón de los López, yes jacá runa Diorador de los López, se pude motif que puede consumar Música Tan solo por esa mujer Hoy traigo una pena en el alma Clavada en el pecho Dentro del corazón Tan solo una carta encontré Donde me confiesa que estaba cansada Cansada de mi Música Que nunca la amé Que nunca le di La vida que ella deseaba Música Ni la vida es mía Música La traigo prestada Como te atreviste a pensar que mi vida te la regalaba Ni la vida es mía Música La traigo prestada Música El día que le entregué Me iré como vine Sin nada de nada Música 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 Tan solo una carta encontré Música Donde me confiesa que estaba cansada Cansada de mi Música Que nunca la amé Que nunca le di Música 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 La traigo prestada Música Música Como te atreviste a pensar que mi vida te la regalaba y la vida es mía, la traigo prestada, el día que le entregue me iré como vine sin nada de nada.